En la vía que de Rosso conduce al aeropuerto de Palmira, las autoridades policiales capturaron a seis personas quienes pretendían hurtar varios elementos de una finca del sector. El Departamento de Policía Valle, mediante labores de patrullaje y control, logró la captura de en flagrancia de seis personas quienes se encontraban dentro de una finca extrayendo varios elementos. El Departamento de Policía Nacional, dentro del plan estratégico institucional, el que la hace la paga, en conjunto con la Fuerza Aérea, se hizo una operación donde se dieron captura a seis personas, todas trabajadores de una empresa, al cual, utilizando un vehículo tipo camión, ingresaron a un predio que es de la Fuerza Aérea y se procedieron a dar captura por daño en bien ajeno y hurto calificado y agravado por ser bienes del Estado. Esta actuación, pues, tuvo un resultado positivo, ya que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de judicialización por los hechos acontecidos en las últimas horas. La Fuerza Aérea y la Policía Nacional hacen una cooperación interinstitucional para poder dar resultados efectivos y, más aún, cuando se afecta el patrimonio de nuestras instituciones. Los capturados elementos, materiales probatorios y evidencia física fueron dejados a disposición de la autoridad competente.